Esta no me la van a perdonar nunca. Doña Hilda, doña Hilda. Eso me pasa por imbécil, por idiota. Ahora sí me van a matar. Ahora sí, ¿qué hago? Doña Hilda, ¿dónde está? Doña Hilda. Estos malparidos no están acá. ¡Mayra! ¿Qué pasó? Tranquilo. Tranquilo, usted no se mueva. Tranquila, tranquila, que yo me encargo de ella. No dispare, no dispare, no dispare. Entonces, ¿qué quiere que haga? Díselo. Tranquila, no se mueva, no se mueva. Tranquila. 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 Pase, pase rápido, pase rápido. Eso. Pase rápido. Estoy tranquilita ahí. Eso. Eso. Doña Hilda. ¡Doña Hilda! ¡Doña Hilda, venga para acá! ¿Doña Hilda? ¿Aquí está Doña Hilda? Ay, Dios mío, sí, sí es ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué? ¿La están correteando o la están jugando? No, no, no sé. Muy imprudente, muy imprudente. Se agotó la batería, tengo que regresar el... No, 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 Hilda, hágame el favor. No, 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 no regrese, hermano, sígala. Hermano, si no lo regreso, se cae, lo siento. Señora mía, por favor, por favor, no me haga esto. Se lo ruego, se lo suplico, déjeme ir. Usted no tiene por qué tenerme aquí encerrada. Usted sabe perfectamente que no soy yo el que la tiene retenida. Es la señora Jessica. Yo tengo que hacer lo que ella me dice. Entiéndame, por favor. Dígale que me perdí caminando, que me escapé. Dígale enloquecer. No puedo, no puedo hacerlo. Usted sabe perfectamente que ella es capaz de matarme si usted se va. Por favor. Ay, quiero ver a mi hijo. ¿Usted quiere ver a su hijo? ¿O quiere ver a ese albeiro? A mi hijo. Albeiro ya está muerto para mí. Voy, voy a ir por la batería, voy, voy por la batería. Sí, ¿dónde está muerto? Aquí estábamos parados, estaba solo. No entiendo dónde fue. Si este imbécil dejó escapar a Hilda, lo voy a reventar a tiros o lo voy a cortar en pedazos. Pero muévanse, búsquenlo, hagan algo. Ok, vamos. Ay, esto lo tengo que hacer yo. Toma. Tú no puedes andar desarmada. No. ¿Qué le dijo el Titi? Que le ayudara a atrapar a la diabla. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa, Martina? ¿Te das cuenta que si la diabla se entera te manda a matar? Ay, yo sí, mamá, ya. Ay. No sé, regresó como con los aires que se cree el más, pues. Eso es cosa de él, Martina. Eso es asunto de él. Nosotras estamos trabajando para la TEA. ¿Por qué mejor no lo entrega, reclama ese dinero y ya, sí? A ver, amor, venga, le explico. Si Martín no aparece, ¿a quién se lo vamos a entregar? Mamá, por lo menos si voy, voy a ver dónde está viviendo el Titi. ¿Por qué no vuelve y le marca Martín? Sí. Ay, que le he marcado cien veces. No contesta, no sé si apagó el celular, si lo botó, si lo cambió. El punto es que no aparece, mamá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a ir a la cita con el Titi. No, no, Martín. Que sí, mamá, algo se me va a ocurrir, no sé. Botica, hágale. Ya, 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 es que, es que no, yo no sé mucho de Drowns. Ya, ya, eso. Listo, ahí lo tiene, listo, muévasse, muévasse. Vamos, hermano. Métale, dale candela a eso. Se va. Ahí se fue, se fue, se fue. Mándelo, mándelo para allá, David. Ya, 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 tranquilo. Por favor. Por favor. Mire, déjame ir, haga de cuenta que yo soy, que soy su hermana, que soy su prima, que soy alguien de su familia, quien usted quiere. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso, señora Hilda? ¿Cómo se le ocurre? No, porque no puede. Que le cuesta que se lo impide, diga. Sencillamente, que ya a usted la estoy empezando a ver como una mujer. ¿Qué? Sí, creo que llegó el momento ya de decirle la verdad. Señora mía, yo me estoy enamorando de usted, sinceramente. Ahí están. Uy, que Dios me perdone, pero a mí me parece que Hilda no está secuestrada. Piñese esa vaina, ella no está secuestrada. No, 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 compadrito, no diga eso, no diga eso. Tranquilícese, sí, por favor. Tranquilícese, piense. La chica no se da cuenta que parecen amigos, ¿ok? ¡Albeiro! Escúcheme, hermano, cálmese. No juzgue, no sabemos qué es lo que están hablando, así que cálmese. ¡Hermano, Albeiro! ¡Hermano, Albeiro, venga! ¡Venga, mira! Vamos, vamos, compadrito, vamos, vamos. Solucionemos esto de una vez, vamos. Desde hacía rato yo quería decirle que usted me parece una mujer dulce, tierna, sincera, aguerrida, pero sobre todo una mujer hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Yo le agradezco mucho todas esas cosas tan bonitas que usted me está diciendo, pero es que yo, yo no lo puedo corresponder. ¿Y por qué? Yo ya se lo he dicho. Mi corazón tiene dueños. Claro que sí, lo sé. Un dueño que no la merece. Pero el corazón no sabe de cosas feas. El corazón solamente entiende de cosas bonitas. La gran madre la agarró de la mano. ¡Vámonos de aquí! Compadrito, no, no, no. Compadrito, no sabemos. No se coloque así, no se... ¡Albeiro! ¡Albeiro! Hombre, vea, cálmese, cálmese. Apague ese carro. La agarró de la mano para ese amigo. No se dio cuenta. No, señor. Yo quiero decirle a ese corazón y a usted que por favor me escuchen, que me den una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Oportunidad de qué? Una oportunidad de quererla. Usted no sabe lo que yo sería capaz de hacer por usted. Usted me está diciendo a mí que si yo le doy una oportunidad a usted... Usted es lo que fuera por mí. Lo que fuera. Usted se escaparía conmigo. No brollaquea a donde sea. No brollaquea a cualquier parte. Yo no le voy a prometer que ahora mismo yo lo voy a querer. Pero... Pero en el futuro sí. En el futuro sí. Usted se lo hace por ser un poquito. Usted me promete. Me promete que al menos lo va a intentar. Se lo juro por lo más sagrado que hay en mi vida. Que yo lo voy a intentar, pero sáqueme de aquí. Sáqueme. Dios mío, yo no sé qué hacer. ¿Qué es lo que no sabe? Vámonos. Vámonos a buscar esa oportunidad. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. La agarró de las manos. Parecen a mi hombre. Venga, venga, venga. ¡Alpeiro, vengan! Y no somos gays, vamos. A veces nos abrazamos. Deje de ser inmaduro. Vamos, 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 vamos. Venga, hermano. Espera. Calvo. 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 ¿A dónde va tan bien acompañado? Nada. Estamos dando por aquí una vuelta nada más. Pues se les acabó el recreo. ¿Sabe qué? Su jefa lo está buscando. Pues vamos. Él solamente me estaba mostrando la finca. Sí, pero resulta que la finca va de aquí para acá, señora. Sí, pero resulta que es que las moritas están a este lado. Bueno, ya, 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 ya. Órale. No, no, mire, eso está clarísimo. Los pillaron huyendo. Para mí, ¿qué a doña Aila le están trabajando la psicología? Oiga, oiga, pero tiene mucho sentido porque el tipo cambió de actitud radicalmente cuando llegaron las viejas. Calvo. ¿Cómo está mi señora? ¿Cómo voy a estar? ¿Usted qué es aquí? Ah, estábamos dando una vuelta por la finca. ¿Una vuelta? ¿Yo qué le dije? Bueno, que podía dar una vuelta por los lados de la piscina, pero... Pues es que tenía ganas de respirar aire puro, de ver armolitos y otras cosas. Entonces, yo no vi problema en traerla por acá. Igual está conmigo, no hay problema. Y es que usted se manda solo. Compadrito. Esa vieja... ¿Esa no es Jessica? Acerque. Acerque la para todavía, acérquelo, acérquelo un poquitico. Nos arriesgamos a que nos pille. Vea, no importa. Si es Jessica, valdría la pena, ¿sí me entiende? Ustedes me perdonan, pero definitivamente esa vieja es Jessica. Cuando llegue a ser Jessica, le juro que la mato. Jessica, en todo caso, muchas gracias por haberme dejado salir. La verdad, yo sí necesitaba como aclarar un poco esta cabeza. Bueno, ya listo, vamos, pues. Aquí no ha pasado nada. Vamos. Ma, ¿qué es eso? Nos están espiando. No, no, no. ¡Tú estás sin peluja! Escóndete para que no me salta la mierda. Nos estuvieron, hermano. Nos estaban echando bala. ¿Qué hago? No, sígala, sígala de una, sígala, sígala. Dele altura, pero sígala, no pares. No, tengo que regresar, ya no tengo batería. No, no, no. Tranquilicémonos. A ver, a ver, pensemos con cabeza fría, ¿sí? Reunámonos aquí, señor periodista, señor chunqui, compadrito, y pongámonos las baterías. Y yo propongo, yo propongo, ¿qué hacemos? Me voy a rescatar a mi mujer ya. ¡No, no, no! ¡Muente, Colveiro! Ningún me voy. Vamos a empacar el dron, nos vamos a tranquilizar, y nos vamos a ir todas por su mujer, ¿ok? Tranquilos. Vamos por su mujer y por la diabla. No es. Aquí viene. Nos están buscando. Nos tenemos que ir de aquí. Ay, no estaremos exagerando. ¿Qué tal que sea algún vecino jugando con un dron? Todo el mundo tiene sus juguetitos ahora. ¡Ustedes son estúpidas! ¡Es obvio que me están buscando! Entonces, ¿qué hacemos, mi señora? Encierre a Hilda y redoble la vigilancia. Sí, mi señora. ¿Y nosotras? Busquen sus armas porque se armó la guerra. Quiero que te escondas, Danila. No quiero que estés en medio de todo esto. Yo estoy loca. En esto estamos las dos porque viene a trabajar sola. Adelante, señora mía, escóndase. Lo siento mucho. Yo quería cumplir con sus sueños de libertad, pero le aseguro que va a haber otra oportunidad, ¿sí? No se preocupe. Hizo el intento y es lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias por haberme salvado la vida. Pues, yo a usted le prometí que iba a ser lo posible por sacarla de acá. Usted sabe que yo quiero lo mejor para usted. Igual, tengo que decirle que yo sé que usted en este momento no me va a corresponder. Pero igual yo, yo no quiero nada a cambio. Usted es de los pocos buenos hombres que quedan en esta vida. Señora mía, tengo que partir. Primero tengo que decirle algo, escúcheme bien. Si usted llega a escuchar tiros, usted tiene que salir corriendo de acá. Esta puerta la voy a dejar sin seguro. Usted lo que tiene que hacer es salir aquí por este pasillo, ese por detrás de la finca. No mire hacia atrás, corra. Corra por su vida porque le aseguro que donde la señora Jessica se llegue a enterar que la vienen a rescatar, viene a matarla, no dude ni un minuto que eso va a pasar. Bueno, salga corriendo. Pero si no, escucha tiros. Si todo está en calma, por favor, no se vaya a ir. Porque el que va a morir soy yo. Hasta luego, señora mía. Contrate a un sicario para que me matara. No. No. No.